Hola, ¿cómo están amigos televidentes? Nos venimos hasta Vulcanizadora, Dios proheraz de Ariel Antonio Castilblanco Manzanares. Vamos a acompañarle a este muchacho que está emprendiendo su negocio, ha emprendido su negocio hace algunos meses, atraca en la ciudad de Río Blanco. Sí, David, entonces les estamos esperando aquí en la entrada de la ciudad de Río Blanco con un servicio para el cliente que se sienta satisfecho. Y en estos momentos tenemos una semana ya que comenzamos a lo que es 24 horas o 24-7 como se dice y les estamos esperando para darle una buena atención con buenas máquinas, ya como ustedes pueden ver ahí en los videos. Y la verdad que estamos brindándole el servicio para que el cliente se sienta satisfecho, para que el cliente no ande buscando de un lado para otro. Y a partir de hoy las 24 horas disponibles para todos aquellos transportistas que se movilizan desde la capital a Puerto Cabeza o de Puerto Cabeza a la capital. Hay veces que en las noches necesitan de reparar una llanta, de componer una llanta y quizás no hay una oportunidad, no hay un taller abierto. Entonces nosotros lo estamos esforzando para poder darles el servicio por la noche. Sería desde motos a carros, rastras, camiones, buses, vienen de todo. Aquí nosotros reparamos cualquier tipo de llanta que venga. Ponemos parches, ofrecemos neumáticos, cualquier cantidad de parches, otra cosa. Nosotros podemos, si alguien viene a buscar al por mayor lo que es parches, lo que es neumáticos, válvulas, todo eso se le vende a los clientes. Entonces estamos ofreciendo ese servicio. Tenemos para cuando no hay energía, tenemos lo que es la planta, la encendemos cuando no hay energía. Y es un servicio que nos ha costado venir avanzando, pero lo tenemos ya en el punto que yo quería tenerlo. Está ubicado específicamente unos 20 metros antes de entrar al Centro de Salud Denis Gutiérrez de la ciudad de Río Blanco. Así que les espera las 24 horas acá, vulcanizadora, Dios proveerá en la ciudad de Río Blanco. El número es 5861-9117. Pueden llamarme a cualquier hora de la noche. Si ahí tenemos el WhatsApp, puede escribirlo, puede consultarlo. Si alguien se quedó quizás en el trayecto de lo que es la zona acá de Río Blanco, nosotros podemos ir a recatarlo. Contamos con cinco trabajadores, están individuales en la noche y en el día, entonces nosotros estamos para servirle. Con cámara de Antonio Mendoza, yo soy David Mendoza, nos vemos en un próximo reportaje desde Río Blanco, la zona láctea en el centro de Nicaragua.